Siempre tengo en mente que todo acaba Yo no me cansé de esperarte Desde que le hablé y la miré a la cara Supe que no sería fácil superarte Uh la la, no sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar Puede ser pasajero, vive en el extranjero Disfruto el momento, estoy viviendo ligero Y haciendo dinero, pero no tiene precio Como ella lo hace, te juro que no exagero Siga ahí chica, please moviéndote así rozando Supe al pidiendo, riff y el chila ven conmigo Van a amar de sí, pa' todo me dice que sí Yo la tengo en vigilia, bailé y la temaba la envidia Y se perfuma con el Kilian Cualquiera se reconcilia Mami rica, uh la la, no sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar Y yo me la disfruto, uh la la No sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar Vamos a darle con dos, estamos fuera de control Las ganas que nos tenemos no se esconden Llego el tiempo en los dos y hasta que salga el sol Te voy a dar como te corresponde Esto es entre nosotros, no podemos hablarlo a más Esta vida lo que nos pasa a nosotros na' más Pa' que goces y si te preguntas mamá Yo no te conozco y tú no me conoces Mira qué raro nos miran, baby Son un problema que griten, baby Por más que hablen baba, la tenemos clara No le hagamos caso a los haters No hay seguro compulsorio que aguante este choque Tenemos que aprovechar, no teme desenfoque Roce y toque, hazlo foque Así vas a gritar cuando te toque Uh la la, no sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar Yo me la disfruto, uh la la No sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar Yo la tengo en vigilia Baila y las demás le envidian Se perfuma con el Kilian Cualquiera se reconcilia Yo la tengo en vigilia Baila y las demás le envidian Se perfuma con el Kilian Cualquiera se reconcilia Full power My towers baby Party junkie my towers Play and skill Play and skill Ven conmigo van a Amales Y para todos me Pa´todo me ¡Hasta la próxima!